La diputada Carmen Medel Palma se enteró a media sesión que su hija fue asesinada este 8 de noviembre. Suma gravedad para la diputada, ruego a las compañeras y compañeros atención, apoyo. La diputada Carmen Medel Palma se enteró a media sesión que su hija fue asesinada este 8 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!